La cultura es la sonrisa Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se da la vida, la cultura se queda aquí Hola, mi nombre es Rodrigo Banegas Y concluí el curso básico de informática y de inclusión laboral Me anoté en este curso mediante, me habían dicho unos profesores de la escuela de rehabilitación donde yo asisto Y también buscando por internet me enteré de este curso Mi nombre es Olga Cardoso Llegué a este curso de poeta Por intermedio de una invitación que me llegó al lugar de trabajo Al emprendimiento Emilianas Que está ubicado en el Hospital Mira López En este lugar yo estoy como administrativa Donde necesito computación Mi nombre es Mariana Pons Llegué acá a través de una de mis puñadas Que hizo el curso y ahora también está haciendo el curso avanzado Y bueno, me comentó sobre el curso de poeta Que tenía buena salida laboral El curso realmente es muy bueno Los profesores son muy amables Y siempre están predispuestos a ayudarte A brindarte una mano Este curso me vino muy bien Porque me afianzó en mis conocimientos Mucho más de lo que yo ya sabía Y cosas que me hacían falta En el trabajo que realizo Yo tenía muy poca noción de computación Pero bueno, el profesor nos tuvo mucha paciencia a todos Aprendí muchas cosas Agradecer al profesor Marcelo Farías Que nos tuvo una paciencia enorme Agradecer a Andrea Que también fue la que nos apoyó En lo que es búsqueda laboral Todo lo que es cómo confesionar un currículo en vital Cómo presentarnos Qué decir De qué hablar Qué contar Me voy más que satisfecha Me voy muy agradecida a todos Al Cilsa Al Aula Poeta Que me ayudó mucho Muchísimas gracias a Cilsa Por darme esta oportunidad De conocer lo que es Poeta Y bueno, me llevo esto Y bueno, me llevo esto que para mí Es un orgullo Y me sirve de experiencia En lo que es la parte laboral Muchas gracias Bueno, también invitar a la gente Que venga, que se informe Que se inscriba Que se sumen al Aula de Poeta Que conozcan Que aprendan Se los aconsejo Se los recomiendo A toda aquella persona Que quiera venir a Poeta Y conocer Lo que es el curso Para que pueda capacitarse El día de mañana En el trabajo O lo que sea La vida más la cultura Se queda aquí Ay, ay, ay Que se va la vida Más la cultura Se queda aquí